Bueno, empezamos en un video más en Aventuración Familia JC y pues aquí andamos por el Seivío ¿Quién ya es el Seivío? ¿Desde dónde comienza el Seivío? Creo que de los Ereses, para abajo de las primeras casas que hay ahí, para abajo ¿Y quién es ese tal? ¿Por qué dije en la poza de Don Tereso? ¿Quién es Don Tereso? Ah, el que vivía, porque el señor ya murió, pero así le quedó ya ¿Y es que con una vez que baja el señor a la poza le ponen así o qué? ¿Por qué quiero tener mi nombre en la poza? No, porque allí vivían ellos y allí prácticamente bajaban ellos y para distinguir la poza ¿Para el culto va a vender pastillas? Bueno, y ustedes, ¿por qué no dijeron que iban a Niyah para esperarlos? Como yo no sabía que se iban a venir ustedes ¿Ves que no para la alcaldía van, pues? Pues y la alcaldía la abren a las 8 ¿Va? ¿Va a ella? A abrirla, va a ella A pasear Ella lleva la llave No, es que temprano van y yo le digo a mi mami Allá viene la Judi y Julio Y le digo, a ver si con ellos me viene Le digo yo, porque Julio era tranquila y la Judi brilla Le digo yo Va Julio ¿Y por qué no nos echaron el silbido? Mira, allá van los mentados ahorita Le digo yo ¿Y por qué no? ¿Qué mosquitero, mano? No, está mal callen Judi, sueltece el pelo, hombre ¿Cómo es la canción, Julio? A la manta rayas A la manta rayas Deja que agarran en el mar Que solo la colita Asoman No, hombre No, hombre Si hubieran traído la patrilla ayer Ahorita hubieran pojo de su madre Una cabra Y hasta Juan lo hubiera llevado en la moto Ustedes tienen en qué moverse Ligerito La hubieran traído No, porque en que sea para el servicio La hubieran traído Pero imagínense que uno viene ahí Caminando, arrastra Ay, qué feo Está allí, gran charcalva Casi volando Le toca pasar a uno Julio, usted que no iba a ir a trabajar, pues Para el trabajo, Julio Dejé de irresponsable Pareciera que están en el trabajo Ellos que cuando no quieren no van ¿Y le avisó al mentado? Sí, de ayer le avisé Ayer cuando vino Julio a las 4 Me llamé y me dije ¿Ya se vinieron? Pues me dije Sí, le digo yo Ah, porque si estaban allá Ya los iba a ir a traer No, hombre Es que íbamos a estar haciendo allá ¿No creía que estuvieran allá? Sí Y yo todavía le dije En la primera llamada Que me hizo a las 3 de la tarde Cuando nos dijo Salgan ya Nos dijo Va, entres caminando Vamos a ir Le dije yo a Julio Y todavía me llamó pensando Que todavía estábamos allá No, hombre Una hora Le vamos a estar esperando Y de cara sucia Dijo que iba a salir a pena Qué raro Va sonando esa moto Es todo terreno Como que tiene Tarugos ¿Cómo se le llama, Julio? A mí me prefiere caminar a pie Allá de otro puño Prefiere caminar a pie Prefiere caminar volando ¿Quiénes son, Julio? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son viajeros Yo quisiera saber Si esas huertas Son de plátano Ya tendrán plátano Porque una intensidad De huertas Que han sembrado De plátano Pero como que Muy juntas Las han sembrado Ajá No, tal vez No los que las sembraron juntas Pero como la mata Allá donde va escollando Se hacen como más Sí, mata Cuando fue creciendo Se fue haciendo más bultoso Cuánto chivo Pero por lo menos Ahorita es una hora Fresca para caminar Para caminar Por lo que le digo yo Vámonos a pie Porque No hay de otra Para la panacita Ni un viejero Ni un carro A nosotros Que llevan a la escuela Nos alcanzó Pero No nos dieron Real Bien Es el problema Que como no anda alegre Con nosotros Por lo menos nos dio Ray Pero será que Yo no he llevado Bien Creo que sí Sí ¿Cuál es esa? Esa es mi hermano Ah Sí Allí estaba el carro El domingo Pero si hubiera sido César Su hermano Nos hubiera dado ray No creo que así De tacaño sea Bueno mi gente Continuando aquí el video Ya estamos En Zonzonate Nos trasladamos rápido De un lugar a otro Bueno ni tan rápido Porque nos tardamos Una hora Más de una hora Ya con las ocho y media Y ahí andábamos Como a las siete Hora y media Y como el bus Costó que pasara Y venía Llenísimo Pero llenísimo Y a veces Allá en el quino Y trabajamos Y ahora no habíamos Trabajando Y dijero pasamos Yo no sé Bueno mi gente Y estamos aquí En la clínica Pie de diabético Así creo que se llama Pie de diabético Ahora viste en la entrada No, no me fijé Pie diabético Creo que se llama Esta clínica Qué raro el nombre Sí, yo creo que así se llama Y en esta misma clínica Es donde me vine a hacer La ultra Que me hicieron hace Ocho días Porque Estas son las que llaman Clínicas privadas Ajá Estas son las clínicas privadas Y ahorita he venido aquí A hacerme la biopsia Como les dije en el video En el video anterior Que me habían dejado un examen Que es la biopsia Para poder saber Que es en realidad lo que tengo Entonces esperamos en Dios Que todo salga bien La verdad es que Me siento como un poco nerviosa Desde el hielo Porque pensando en que Ahora me iba a venir a hacer este examen Bueno, sí Como siempre Confiando en Dios Que todo salga bien Pero No deja de sentirse uno Preocupado Preocupado Y este Primero por el resultado De tanto que no sabe Qué resultado va a ser Y segundo Por Porque No sé si duele O no sé si me van a dar anestesia Y la verdad es que Todo eso No deja de sentirse uno Como Nervioso Así es que Yo creo que es el mismo doctor Que me hizo la bultra Porque hasta la misma clínica Me mandaron El doctor Rodilla Y hay que esperar Que pasen todas aquellas personas Las número 5 Que yo O sea Ahí hay unos que están esperando Y hay unos que vienen Por lo menos así como vos Venir acompañándome Hacen más bultos Así como ahí Iban a entrar dos O sea Dos por número O sea Solo Dos por número Ajá Entonces este Yo creo que eso no es tan Tan Quiero decir No es tan Complicado O sea Y como Otras no vienen a eso Sino que a otras cosas Porque como te digo Ahí mismo donde me vine a hacer la bultra Que me hicieron La semana pasada Me vine a hacérmelo ya Porque necesito salir de ayuda Ya no puedo estar con esa Infónica De saber que tengo Y además que Gracias a toda la gente Que me ha estado apoyándome Y dando esos consejos Muchas gracias Ahí diciéndome Que también ellos ya Hay unas personas Me dicen Nosotros también Ya no hicimos eso Eso no Todas las cosas O sea Es mejor estar seguro Y así Ajá Entonces es mejor estar Hacérselo antes Y no esperar mucho tiempo Ajá Y contarles Que Frank no fue ahora Trabajar Porque quería acompañarme El niño no lo llevamos A la escuela tampoco El problema es que Si él iba a trabajar Tenía que traerse el niño Yo Iba a visitar Un diapest Fue más complicado En cambio Es que si Si me lo traían No teníamos Día una vez Directo hasta acá No sé Frank le dijo Yo quiero acompañarla No quiero que vaya sola Como siempre Me iba ahí Apoyándome Dejó de ir a trabajar Con el niño Usted va a pagar el día Contarles el chiste De que Frank venía dormido En el coche Venía como Venía bien lleno Dice él Que venía Se durmió Y se recortó Encima de una escuela Es un chistoso Que dicen Que la mujer Es bien enojada Y dicen No puede hacer un favor De ser Ni para hacer un favor Sirve la gente Unos medios Se recuesta Porque anda sueñito Y la gente enojada Porque no se recuesta Encima de ellos Es que Vuelve un chistoso No es que yo Despierte la mujer Con gran sueño Y yo me puse a pensar Y esta mujer Que le hice Dije yo Luego me acordé Que me había dormido Y cuando yo me duermo Me recuesta Encima de la gente Es que Estaba encima de la señora Venía Y como Venía enojada Enojó Por un favorcito Bueno Mi almohada La traí O no Y van a la señora Este es Bien chistoso ¿Vos qué? Él venía dormido En fin de mí Yo no sé por qué Le da sueño En el bus Yo por depelarme ¿Verdad? Sí O como Le levantarse A las ciento y media Es el grande pelo Para él Bueno mi gente Nos vemos en el próximo video Salud y bendiciones Para todos Esperamos que todo salga bien Te dar ¿Verdad? ¿Verdad?